Así que vamos a comenzar entonces sabiendo los límites del barrio Emilio Mitre, María de los Ángeles. Sería la avenida San Martín, avenida República y la continuación San José Obrero, 6 de agosto y continuación Martín Fierro, hasta Circunvalación. Bueno, hace poquito que se han hecho cargo de la Sociedad de Fomento, ¿no? Sí, desde el 5, creo que era 5 de noviembre. El 5 de noviembre. Así que bueno, hace poco, obviamente, ponerse al tanto de todo lo que sucede en el barrio, aunque ustedes son integrantes y han participado desde hace mucho tiempo. Sí, desde el 2003 que estamos en la Comisión. ¿Desde el 2003? Tres. Tres. Ah, bueno, hace mucho, casi 20 años ya. Sí, sí. ¿Y por qué se han hecho fomentistas? ¿Cuál fue el impulso de participar? Yo realmente, un día, charlando con Osvaldo Agesta, Osvaldo, tenés que estar en la Sociedad de Fomento, ¿no? Tenés que estar en la Sociedad de Fomento. Y tanto fue él que, en definitiva, después él me llevó a la Sociedad de Fomento. Y el barrio, obviamente, era mucho más chico de lo que es ahora. Sí, sí. Tenía muchísimas cuadras sin asfaltar. Sí, progresó mucho. No estaba el barrio de Celeridad. No estaba el barrio Milagro. Claro, son subbarrios del barrio. Fue creciendo, claro. Fue creciendo. ¿Y vos, Olga? Yo hace 17 años y me invitó ella, María. Y bueno, y acepté. Y aceptaste que te quedaste ahí participando. Sí, participé. Bueno. Siempre en distintos puestos, pero también. Yo lo pregunto porque muchas veces hablamos aquí con los fomentistas y nos dicen, la gente no participa, el vecino no participa. Es difícil que vaya a la Sociedad de Fomento, que se interiorice, pero después para reclamar está. Sí. Que eso es lo que sucede en general, ¿no? Bueno, hay que involucrarse, hay que participar, hay que ir a las reuniones, ver qué pasa en el barrio. Y un poco también, este segmento de por los barrios nació por eso, para mostrar lo que ustedes hacen y también lo que se reclama, lo que se hace o no se hace o falta hacer en el barrio. ¿Qué falta en el barrio, María de Los Ángeles? Y falta iluminación, que es lo principal para la seguridad. O sea, algunas cuadras de gas que también quedó en el centro del barrio, cuatro cuadras, por ejemplo, sin gas. Después hay sectores que tampoco tienen gas. Y bueno, que las calles... ¿Y está proyectado, digamos, llevar el gas? O sea, nosotros hicimos hace muchos años, los consorcios armamos un poco de esas cuatro cuadras. El otro día, en diciembre, estuve con Mariano y le comenté. Mariano Spadaro. Mariano Spadaro. Y me dijo que se iba a fijar, a ver qué nos servía para volver a armar eso y ver cómo se sigue, si tengo que volver a armar los consorcios, para charlar con los vecinos. Claro, claro. Porque ahora hay un proyecto de una cuarta, creo, una cuarta planta de gas. Una cuarta planta de gas. ¿Que estaría incluido el barrio? Sí, 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 sí. Bueno. Se ha puesto luz LED en muchos de los barrios de la ciudad. ¿Ahí llegó la luz? Llegó la luz LED solamente en Nipoli y Turigoyen hasta Avenida La Plata. Y después seguimos con los colgantes, que por ahí los sacan los camiones, se desprenden, se los llevan, y sin los pescantes. Claro. O por ejemplo, tengo un caso en Gandini y José Mayo, que se llevaron una luz, una iluminaria, sacaron la columna, la extrajeron, hace como... Y cuando nosotros subimos, hacía como dos meses que no estaba, así que ya hace bastante tiempo. Y bueno, hemos reclamado para que la vuelvan a reponer, porque hay muchos árboles, las copas de los árboles hacen que esa esquina esté muy oscura y haya inseguridad. Entonces, los vecinos están reclamando eso. Entonces, ya hicimos el reclamo. Estamos viendo calles de tierra en el barrio. ¿Qué pasa con el regador? Porque muchos se quejan de que se riega poco. No, el regador brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. El otro día me llamó un vecino pidiéndome el regador, porque dice que pasa por San José Obrero y él está sobre Aparicio. Y lo ve pasar nada más el regador, porque por Aparicio no pasa. Entonces, sí, hay bastantes sectores que faltan. Reclamo del regador. Pero nos dijeron que la prioridad la tienen las avenidas principales. Después van por la otra calle. Sí, y creo que lo importante... Hicimos el reclamo fue así. Lo importante es que me parece que faltan regadores. Sí, faltan. Son pocos y no dan abasto. Estamos viendo imágenes de basura. Es un basural. Estas son imágenes de ahora, ¿no? De ahora, de ahora. De hoy, precisamente. Eso se limpió en el mes de agosto del 2021. Se limpió todo y no quedó nada. No quedó nada, pero ahora... Nada, nada, nada. Y bueno, los vecinos, la gente que va de otros barrios a tirar basura... ¿Son de otros barrios o del barrio? Y hay de todo, hay de todo un poco. Hay mucho del barrio nuestro. Y hay gente que va de otros barrios. Estas son imágenes del año pasado. Esto es lo que pasaba el año pasado. Nosotros también fuimos a registrar allí, que después fue, como me decían... En agosto se limpió todo. Limpiado y ahora volvemos con problemas de ese tipo. Fíjense que hay ahora la maleza, obviamente. Sí, eso es el corto la misma. Esto es actual. Ahí vemos. Pero la basura... Bueno, ¿qué problema que tenemos los ciudadanos de esta ciudad? Pasa también en otras ciudades. Con esto de la basura de tirar en cualquier lugar, ¿no? ¿Cuánto hay en los servicios de recolección? Un tema personal, falta de educación individual. Ustedes tuvieron un grave problema hace 20 días con un taponamiento de las cloacas allí también, ¿no? Sí. Pero cuando abrieron eso, ¿se encontraron con qué? Yo no estaba, pero bueno, Osvaldo Giappar me contó que había un cuadro de bicicleta, había... En las cloacas. Sí. Un cerdo. Un cerdo. Mucho trapo, me dijo Osvaldo. No sé, otros decían que había también parte de motos. Que también tiran por las cloacas. Increíble. Sí. Claro, eso también viene de otro barrio. Viene de otro barrio, porque creo que viene desde Villa Belgrano. Todo eso desemboca ahí. O sea, que no se puede decir si fue en nuestro barrio o fue de dónde viene eso, no se sabe. Ahora, muchas veces decimos, vemos las consecuencias de esto, pero no sabemos qué es lo que lo produce. Es bueno decirlo porque no hay sistema cloacal que aguante así. Ni plurial tampoco, porque tampoco hay que tirar cualquier cosa al sistema plurial. Había un tapón grande. Claro, eso estaba en San José Obrero y Borchel. Ahí fue donde rompieron con la excavadora. Llegaron a los 7 metros, rompieron y sacaron todo eso. Ahí estamos viendo también... La construcción de bebés. Este barrio es nuevo. Sí, sí. No sé si es de Procrear, me parece. Claro, de Procrear. Sí. También en ese sector del Emilio. Eso es en Borchel y San José Obrero. Del Emilio Mitre. Sí, también pertenece al Emilio Mitre. ¿Hay mucho baldío todavía? Y sí, hay una parte que es un campo, el campo de Boni, que eso... Está sobre el Emilio de Plata. Quería entregarlo a la municipalidad, pero quería que tuviera todos los servicios. Y bueno, no sé, eso se tendrá que poner de acuerdo Boni con... Claro. Y por ahí también se hizo el primer gran proyectar, el número uno. El número uno, claro. Que se inauguró allá también en agosto, por ahí. El proyectar uno que se sorteó. Sí. Claro, está ubicado también dentro de lo que es el radio... Habla sobre Capitán Varga y... Del Emilio Mitre. Y San José Obrero ahí. En el ámbito, en el tema seguridad, ¿cómo está? Porque vos me decías, influye el tema de iluminación también por la noche. Bueno, falta iluminación, eso conspira contra la seguridad. ¿Hay delitos? ¿Los vecinos se quejan o no? Mira, con respecto a los vecinos, si se quejan, por ahí yo me entero algo de que alguien viene y me cuenta. Pero realmente los vecinos, cuando hubo este problema de la cloaca, ninguno vino a decirme, podés llamarnos, ayudá, nada. Yo vi la situación y intervenimos porque teníamos que intervenir, pero no porque algún vecino vino a contarme qué estaba pasando. Y con la seguridad también, si por ahí te enterás de algo que pasó, podés llegar a reclamar, a pedir. Lo que pasa es que yo le decía a una vecina que me pedía que pase más el patrullero en Barrio Solidaridad, le decía, bueno, yo reclamo, pero vos también avísame si después el patrullero pasa, porque yo vivo a seis cuadras del Barrio Solidaridad ahí, entonces no sé si el patrullero está pasando. Entonces, vos volveme a llamar y decime, mira, ¿está pasando o no está pasando? Dice, no, porque yo no te quiero. No, a mí no me molestan. Yo estoy en la sociedad de fomento para ayudarte, le digo. Yo estoy para ayudarte a hacer reclamos o en lo que pueda tengo que ayudarte. Estoy para eso. A mí no me molestan. Nos habían prometido unas cámaras, disculpadme, unas cámaras de seguridad en Capitán, a mí no, a la gestión anterior a Patricia le habían prometido y había hecho una reunión con vecinos, una cámara de seguridad en Capitán Vargas y Avenida San Martín. Capitán Vargas y Avenida San Martín. Un sector ahí también importante, de mucha circulación también, porque es, digamos, que termina la Avenida San Martín. Hay un cruce para el otro barrio, entonces, sí, es importante. Bueno, y en el tema asfalto, ¿hay alguna promesa? Todavía ustedes no han tenido la reunión que necesitan con el municipio. No, mira, había un sector del barrio allá en San José Obrero y Mesa, 12 de octubre. Los chicos estaban haciendo, armando un consorcio para ver si podían hacer cordón cuneta y asfalto. Lo que pasa es que después no le daban los costos. La municipalidad dijo que ellos colaboraban, iban a colaborar. Pero bueno, ahora tendremos que después, Mariano está entrando de las vacaciones ahora, así que después tendremos que reunirnos con Mariano a ver qué va a pasar. Y con los chicos que estaban armando el consorcio. Ahí estábamos viendo la sede de la sociedad de fomento, que está en una esquina. ¿En qué esquina está? Avenida La Plata y Remedios Escalada de San Martín. Avenida La Plata y Remedios Escalada. Una sede que en su momento ustedes utilizaban también para alquiler, para festejos de 15 años de los vecinos y demás. ¿Y ahora eso está parado? Está parado. Nosotros después de la pandemia no hemos utilizado ningún salón. ¿Por qué motivo? ¿Por la pandemia? Sí, porque la situación es que se puede usar con un aforo del 70%. Por ejemplo, en el salón grande entran 110 personas, 70 y pico de personas, en el chiquito 49. Y también hay un límite de horario, hasta las 2 de la mañana. Entonces, por ahí, la gente... Claro, no les conviene. No les conviene. No les conviene y van a otras opciones. Ahora, ¿por qué ustedes...? Aparte, después se pagan los impuestos, adicapiza de ahí, entonces se va mucho dinero. Ahora, ¿por qué a ustedes les ponen estas restricciones y a otros, bueno, organizadores de eventos no, digo? No sé si después tendrán multas, si se controlarán la cantidad de gente que entra, ¿no? No sé cómo se manejan los locales privados. Claro, claro. No, no sé. ¿Actividades dentro de la sociedad de fomento están teniendo? En este momento comienza... Hoy, taekwondo. 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 Es un chico, se llama Juan Agustín Fidalgo, y ya estuvo el año pasado, y comienzan las clases hoy. A las 7 de la tarde, hasta las 19, a las 22 horas. Ahí, ¿dentro de la sociedad de fomento? Dentro de la sociedad de fomento. Ya están todos inscritos seguramente, pero seguramente quizá alguno que se quiera inscribir lo pueda hacer. ¿También tiene un aforo o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene protocolo, todo que él presentó a la municipalidad y le dieron... Sí, sí, sí. Obviamente. Hasta que todo esto se termine de una vez el tema del COVID, vamos a seguir con este tema de los aforos. Durante el año pasado hubo también talleres, hubo talleres, había escuelas para los chicos a la mañana y a la tarde, le daban apoyo a los chicos, así que también algo se puede usar para eso. Claro, seguramente este año va a volver. Sí, pensamos que sí. Bueno, ya nos enteraremos entonces. Bueno, María de Los Ángeles y Olga, muchas gracias por estar aquí. Son muy nuevitas en la sociedad de fomento, digamos, presidiendo la sociedad de fomento como pro-tesorera y demás. Y hablando con la pro-tesorera, ¿ustedes cobran una cuota a los vecinos? Sí. ¿Los vecinos colaboran, pagan o no? Sí, te colaboran, pero mucha gente se borra porque dice, no lo uso, ¿para qué voy a pagar? Pero así hay bastante que, sí. Tenemos 100 socios. 100, teníamos más antes. Teníamos más, pero bueno, con la pandemia... Muchos, viste, como no se podía usar para nada. Claro. Claro, bueno, pero ustedes tienen que mantener el lugar, porque les cobran la luz. Y sí, tenemos que pagar la luz, el gas. Nosotros durante toda la pandemia hubo que pagar la luz, el gas, todas esas cosas se tuvo que pagar lo mismo. Y al no tener salones a poder alquilar nada, no teníamos, teníamos lo de la cuota, nomás que era... Y aparte cobramos 50 pesos, una miseria, por mes. Claro, nada, nada. Y bueno, viste... Son centavitos de dólar. Sí, ahora sí. Bueno, a las dos muchas gracias por estar aquí, por participar, por comprometerse también con el barrio. Así que vamos a estar seguramente más adelante charlando sobre otras cuestiones que tienen que ver con el barrio. Cuando ya tengan reuniones con el municipio, ya sepan un poquito más también qué es lo que tiene proyectado el municipio o el gobierno local para los barrios. Porque mucho no se sabe, ¿no? Mucho no se sabe. Muchas gracias.